La Universidad Línea avanza un extraordinario éxito. Ya tenemos más de 250.000 visitas, tenemos más de 12.000 ya que son estudiantes de la Universidad Abierta en Línea. Tenemos nicaragüenses de más de 56 países que ya vieron esta universidad como una oportunidad para continuar sus estudios. Y nicaragüenses que han tenido que emigrar por una u otra razón, que no pueden continuar allá sus estudios por razones económicas o estatus legal y que también es una oportunidad porque, digamos, nuestro gobierno y el Consejo Nacional de Universidad estamos para favorecer a los nicaragüenses donde estén, en el campo, en la ciudad, dentro del territorio nacional o fuera. Y lógicamente estamos trabajando a total capacidad día y noche en seguir mejorando las condiciones tecnológicas, los contenidos curriculares, todo el enfoque pedagógico didáctico, la capacitación a los facilitadores, la organización de los cursos. Y estamos trabajando no solamente con nuestro equipo, sino con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, la Universidad Telemática Internacional de Italia, la Universidad Virtual de Guadalajara, la UNAM de México, la Universidad de Córdoba en Argentina y muchas instituciones que ven esto como un proyecto prometedor, un gran proyecto de futuro, efectivamente. Y lo más importante para nuestro pueblo, que vamos a garantizar, como estamos garantizando matrícula, para el 100% de los bacheres. Aquí no le cerramos la puerta a nadie. Una educación que es con calidad en su contenido, que es con calidad desde el punto de vista pedagógico didáctico y que tiene modernidad, porque está mediada por la tecnología de información y comunicación. O sea, una educación con perspectiva de futuro.